¿Usted cree en los fantasmas? El fantasma de Romina. Y es que no adivina dónde la acaba de ver. En su brazo. Se fue con el brazo herido. El derecho. Virginia está a punto de descubrir todo sobre Romina. Mi amor. Ah. Salúdame bien. Oh. Ay, ¿qué es eso? Ayer me pegué con una puerta. ¿Dónde estabas anoche? ¿Y con quién? ¿Qué hará para seguir ocultando su identidad? Romina Poderosa. En su recta final. Mañana después de Yo Me Llamo. Tú nos ves. Hola mi gente. Espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance de su telenovela Romina Poderosa. En el próximo capítulo veremos que... Leo Chitiba habla con Virginia y le dice... ¿Usted cree en los fantasmas? El fantasma de Romina. Y no adivina dónde la acabé de ver. En su casa. Y se fue con un brazo herido. El derecho. Es así que Virginia está a punto de descubrir todo acerca de Romina. Luego Virginia se encuentra con Romina y le dice... Mi amor, salúdame bien. Luego cuando Virginia abraza a Romina, Romina se queja y Virginia le pregunta... ¿Qué pasó? Romina le responde... Ayer me pegué con una puerta. Luego Virginia muy sorprendida le pregunta... ¿A dónde estuviste anoche? ¿Y con quién? Es así que Romina muy sorprendida de escuchar lo que le pregunta a Virginia. Virginia no sabe qué responder y qué hará Romina para seguir ocultando su verdadera identidad. Bueno mi gente, esto ha sido todo el video. Espero les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, compartan. No olviden de suscribirse a mi canal. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!